¿El pupilo de Khabib puede ya ser un peligro en los pesos ligeros? Estoy hablando de Islan Makachev, quien venció a Dan Hooker. ¿El pupilo de Khabib? Lo que hace es consolidar a Islan, ya que en el ranking estaba en una posición muy buena. Estuvo por encima de Hooker, o sea, era el número 5 y Hooker el 6, así que era una pelea en donde pues casi casi era mantener su posición, que es muy buena. Khabib ha dicho que él será el nuevo peleador o el peleador más peligroso de los pesos ligeros y la verdad puede serlo. Tiene un estilo muy parecido al ruso, un estilo en donde domina la lucha y es eso, dominar, dominar y dominar. La verdad ya en este momento debe pelear con peleadores mejor rankeados, que básicamente son solamente 4, sin contar al campeón obviamente, Charles Oliveira. El primero que se me viene a la mente a mí es Benil Darush, ya que ambos estilos se basan en el suelo. Creo que si lo ponen con Benil se pondrá muy interesante la pelea si les gusta el grappling. Creo yo que tienen los mejores grappling de la división. Y pues esto sería todo, suscríbete al canal, si les gusta las MMA les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA on Fire. Just about everything you need in a fight, you lose off the liver shot. It can come back. Sibbana runs into the junkie and it's over.